¡División! 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 ¡Únete a mí! ¡Hay que crear el movimiento estudiantil! ¡Dame tu voz! ¡Únete a mí! ¡Hay que crear el movimiento estudiantil! ¡Dame tu voz! ¡Únete a mí! ¡Más profesores! ¡Menos asesores! ¡Menos asesores! ¡Menos asesores! ¡Más asesores! ¡Menos asesores! ¡Más asesores! ¡Más asesores! que vienen los banqueros, todos al suelo, que vienen los banqueros, todos los de que, que vamos a vender. No, no, no. No, no, no. No, no, no.